Buenas tardes alumnos de PRE. Iniciamos el día de hoy con el repaso de historia del Perú y así comenzamos con el primer proceso que vendría a ser el periodo lítico arcaico en el Perú. Si hablamos del periodo lítico arcaico tenemos que remontarnos a los orígenes cuando los primeros habitantes llegaron al continente americano y posteriormente se desplazaron a diferentes territorios dentro de este gran continente y qué mejor que lo explica las cuatro teorías del poblamiento en américa. La primera teoría fue propuesta por Alex Erdica, este antropólogo checo norteamericano señaló que el hombre provino a través de un puente de hielo que se produjo en la última glaciación el cual lo cruzó desde las costas del Asia oriental en la región de Siberia y llegando a las costas occidentales de américa del norte lo que hoy en día es la zona de alaska es así como cruza este personaje este puente de hielo bautizado con el nombre de itzmo de bering es la teoría más acertada por la comunidad científica debido a sus sólidos y objetivos argumentos. Las evidencias de esta teoría vendrían a ser las similitudes raciales, el color de piel, la mancha mongólica y otros aportes culturales y así pasamos a la siguiente teoría llamada la teoría australiana propuesta por Méndez Correia el cual señala que el hombre primitivo migró desde la zona de australia siguiendo una ruta por nueva zelanda llegando a las islas aukland pasando por el sector de las costas de la antártida y después enrumbándose hacia lo que vendría a ser las islas malvinas posteriormente llegando hacia la patagonia que hoy en día le pertenece a la argentina este desplazamiento lo realizó con ayuda de pequeñas embarcaciones en este caso balsas rudimentarias siguiente teoría la teoría autoctonista propuesta por el antropólogo florentino amellino el cual señala que el hombre primitivo no provino de ningún lugar sino que se formó en américa y sus evidencias son justamente los restos antropológicos que en un momento se creyó así no de un homínido llamado el homo pampeanos bautizado porque fue hallado en la pampa de argentina pero posteriormente esta teoría se va a desprestigiar debido a que los restos no eran de un ser humano o para aquellos tiempos un homínido y por último tenemos la teoría oceánica la cual relata propuesta por el doctor antropólogo paul rivet el cual señala que esta teoría y el hombre primitivo partió desde dos islas llamadas la polinesia y la melanesia enrumbándose y cruzando el océano pacífico rumbo hacia las costas de chile esta teoría guarda mucha similitud con la teoría australiana ya que ambas tuvieron una ruta muy similar la cual fue cruzar el océano pacífico para llegar a tierras americanas y así pasamos al desarrollo de las primeras comunidades en el perú y justamente una vez que el hombre llegó a habitar américa empezó a colonizar territorios en este nuevo y gran espacio continental y así nos desplazamos hacia nuestro territorio y es ahí donde se formó el primer periodo llamado lítico lítico quiere decir el periodo de la piedra ya que el ser humano iba a utilizar como primer recurso a la piedra la cual iba a ser pieza fundamental para su desarrollo tanto físico y sobre todo mental dentro del periodo lítico podemos observar que el hombre tenía unos rasgos directamente dirigidos hacia la actividad de la caza y la recolección era una economía parasitaria o depredadora o para otros historiadores una economía de subsistencia el medio ambiente dominado por la profunda vegetación y grandes bosques de clima posglacial hay que recordar que recién había culminado lo que vendría a ser la glaseación de wisconsin que lo habíamos señalado justamente en las teorías del poblamiento los instrumentos que utilizaron en este periodo fueron toscos no pulidos debido a que recién se estaba adaptando el manejo de la piedra el estilo de vida de estos homínidos fue nómade que quiere decir que no tenían un lugar fijo sino que se desplazaban constantemente para poder encontrar sus alimentos las sociedades que se desarrollaron dentro de esta de este periodo de este proceso fueron las hordas y las bandas ojo acá no habían clases sociales simplemente había un referente que era el más apto el más fuerte o de lo contrario aquel integrante que tenía mayor experiencia debido a su edad aparte de ello podemos señalar que la caza era una de las actividades más comunes de las cuales se podían abastecer de la carne de los animales cazados y también de su piel para utilizar y formar parte de sus vestimentas entre las principales comunidades de este periodo llamado lítico tenemos a la comunidad la comunidad de paca y casa descubierta en la región de ayacucho la comunidad de chivateros descubierta en la región de lima la comunidad de tope toquepala descubierta en la región de tacna la comunidad de la uricocha descubierta en la región de huánuco y la región disculpen y la comunidad de paiján descubierta en la región de la libertad y así pasamos al siguiente periodo llamado el periodo arcaico constituido por dos procesos uno llamado el arcaico inferior y otro llamado el arcaico superior dentro de este periodo básicamente se van a generar grandes cambios el hombre va a ir perdiendo su condición nómada para pasar a una condición sedentaria es decir un lugar estable y fijo entonces así comenzamos con el arcaico inferior dentro del arcaico inferior se produce la desaparición de grandes especies arbóreas y de grandes animales de caza a consecuencia justamente del último periodo de glaciación llamado el la glaciación de wisconsin o también llamada el optimum climato aparte de ello también se produce la domesticación de primeros cultivos claro estamos hablando de los primeros avances de la agricultura pero que en un principio se llama no se llamaba así si no tenía el nombre de horticultura y qué es lo que se producía la calabaza el payar el frijol y el ají otras nuevas actividades también tenemos es el caso de la domesticación de animales que en un principio no se llamaba ganadería sino pastoreo crianza como camélidos americanos y el cuy el roedor con el cual hasta hoy en día se siguen elaborando diferentes alimentos de consumo también se da la formación de las primeras aldeas se deja de lado las hordas y los clanes para pasar a una sociedad un poco más compleja correcto el hábitat de estos homínidos o del hombre antiguo en el perú vendría a ser un estilo de vida ya seminómada está en un proceso de trance de nómada a sedentario la religión en estos casos también va a formar parte de una pieza fundamental relacionada a los ritos agrarios recordemos que ya se está practicando la horticultura que vendría a ser los principios de lo que posteriormente sería la agricultura también apareció la pesca correcto una pieza fundamental dentro de la actividad de consumo los recursos hidrobiológicos dentro de este periodo llamado arcaico inferior tenemos a las principales sociedades o comunidades en este caso tenemos a la comunidad de guitarrero o también llamada de río santa ubicada en la región política de ancash también tenemos a la comunidad de paracas que fue descubierta en la región de ica también tenemos a su vez la comunidad de chilca descubierta en la región de lima la comunidad de haigua machay descubierta en la región de ayacucho a su vez dentro también de esta misma región fue descubierta otra comunidad llamada piquimachay y por último tenemos a la comunidad de telar machay ubicada en la región de junín y así pasamos al arcaico superior dentro del proceso del arcaico superior ya culminando este primer gran proceso el ser humano empieza a hacer más compleja la actividad de la horticultura y así llegó la agricultura usando técnicas de regadío y sobre todo técnicas de cultivo con la ayuda de diversos abonos también predominó el hábitat sedentario el estilo de vida llegó a su máxima expresión qué quiere decir esto que el hombre ya no se va a desplazar de un lugar a otro debido que ahora ya tiene los recursos disponibles a su consumo dependió mucho de la agricultura para cambiar el estilo de vida del hombre de nómada a sedentario también se realizan los primeros centros de culto los primeros lineamientos o noción de la religión a su vez también se dan las primeras actividades en cuanto a la artesanía la textilería pero la artesanía vendría a ser un desarrollo recién inicial no estamos hablando de cerámicas complejas sino de artesanías muy simples aparecen los nuevos cultivos en el caso de la agricultura como es el caso del algodón la producción de maíz y de la hoja de coca también es conocida como el periodo de formación de las civilizaciones o formativo inicial correcto o que o para otros historiadores como el formativo temprano dentro de las comunidades del periodo arcaico superior tenemos a la tablada de lurín y descubierta en la región de lima la comunidad de cerro paloma también ubicada en la región de lima la comunidad de huacapirieta descubierta en la región de la libertad la comunidad de cotos y sus famosas manos cruzadas justamente ubicada en la región de huánuco la comunidad de chiquitanta ubicada o descubierta en la región de lima y tenemos a la comunidad para muchos considera como una cultura superior dentro de este periodo llamada caral ubicada en la región de supe en el norte de la región de lima justamente esta civilización es considerada como la segunda civilización más antigua de américa por debajo de la ciudadela de bandurria y así pasamos al segundo gran periodo de nuestra historia llamada las culturas pre-incas o culturas prehispánicas o para otros arqueólogos llamadas las culturas panandinas dentro de este segundo periodo vamos a observar la expresión de propiamente dicha las culturas o civilizaciones qué quiere decir eso que a diferencia de las comunidades del periodo lítico y arcaico estas son sociedades más complejas ya que se encuentran organizadas bajo un esquema social y político diferencia de clases es muy notorio debido a que hay grupos más poderosos y otros grupos de menos poder de influencia cabe señalar que este periodo llamado pre-inca se subdivide en cinco procesos establecido así por el arqueólogo y antropólogo john rowe entonces esos cinco periodos son el horizonte temprano el intermedio temprano el horizonte medio el intermedio tardío y por último el horizonte tardío y así iniciamos con el horizonte temprano dentro de este periodo se encuentra justamente dos grandes civilizaciones llamadas las culturas madres una en la sierra y otra en la costa me refiero en el caso de la sierra a la cultura chavín la cual se originó en el año 1200 antes de cristo hasta el año 300 antes de cristo ubicada en la región política de ancash descubierta por el doctor médico julio césar teyo la sede principal de esta cultura fue entre el río mosna y el río huachesca es ahí donde se encontró el famoso templo chavín de guantar convirtiéndose en la capital de esta civilización el estado o sociedad de esta cultura estaba regido bajo el gobierno de un sacerdote y también militar dentro del ámbito de la religión el dios principal es el jaguar es por ello que gran parte de su escultura está básicamente configurado bajo este esta representación zoográfica dentro de los aportes culturales tenemos el caso de la cerámica sus famosos huacos ceremoniales que tenían una forma de base plana y cuerpo globular y con una especie de asa gollete unida a un pico el color de sus cerámicas era monocromo en el caso de la escultura tenemos los famosos monolitos debido a que eran trabajos en una sola piedra es así como tenemos al anzón tenemos a la estela de raimondi al obelisco teyo tenemos a las famosas cabezas clavas a su vez cabe señalar dentro de esta civilización también tenemos como aporte cultural a la arquitectura ya que destacan tanto los templos como considerados así los más antiguos y originarios de esta cultura como el templo viejo y el templo nuevo tenemos dentro de sus centros arquitectónicos aparte de los ya señalados por ejemplo a chavín de guantar no que es la capital también tenemos a la arquitectura de kunturguasi y a su vez también a la arquitectura de sechín pasamos a la segunda civilización o cultura madre pero ahora de la costa en este caso llamada la cultura paracas que se desarrolló del año 700 antes de cristo hasta el año 400 después de cristo el significado de la palabra paracas significa lluvia de arena o gente de frente grande justamente a las famosas trepanaciones craneanas que vamos a hablar en breves momentos la capital de esta civilización fue tajahuan ubicado a 18 kilómetros de la provincia de pisco en la región de ica se divide en dos procesos paracas cavernas y paracas necrópolis paracas cavernas se desarrolló del año 700 antes de cristo hasta el año 500 antes de cristo fue descubierta por el doctor julio cesar tello y por el doctor samuel lontrop es considerada como la cultura matriz de la costa o del litoral lo que caracteriza de este periodo llamado paracas cavernas vendrían a ser sus tumbas el estilo de sus tumbas vendrían a ser subterráneas en forma de una copa invertida hasta 8 metros de profundidad donde se depositaban de 3 a 4 cadáveres acompañado de sus objetos la capital de este primer periodo llamado cavernas vendría a ser tajahuana así es ahora dentro del segundo periodo llamado necrópolis paracas necrópolis bautizada así porque representó de acuerdo a la etimología la ciudad de los muertos fue descubierta por el doctor julio cesar tello y por el doctor toribio mejía césped a diferencia de paracas cavernas el estilo de sus entierros en necrópolis fue de forma rectangular las famosas fosas comunes es por ello que de ahí deriva el nombre de este segundo periodo necrópolis ciudad de los muertos la capital de este segundo periodo fue topará ahora sí pasamos a los aportes culturales de esta civilización y así tenemos a la cerámica tenía una forma acalabazada o forma esférica guarda una gran diferencia entre la cerámica de paracas cavernas y paracas necrópolis en el caso de la primera fue policroma y en el caso de la segunda fue monocroma así es en el caso de la textilería logran un gran desarrollo elaboran los famosos mantos paracas tejidos y bordados con lana algodón y con una serie de tintes figuras míticas o simbólicas así como formas geométricas otros elementos culturales o aportes tenemos el caso de la medicina las famosas deformaciones craneanas que representaba un estatus social solamente aquellos que pertenecían a la clase dominante podían atribuirse las deformaciones craneanas en el caso de las trepanaciones craneanas vendrían a ser cirugías directamente a la estructura del cráneo sobre todo cuando se presentaba alguna anomalía o algún golpe o alguna herida de guerra también tenemos las famosas momificaciones justamente los cuerpos que fueron enterrados en los famosos fardos funerarios ahora si pasamos al intermedio temprano justamente dentro de este proceso tenemos a dos grandes civilizaciones como es nazca y mochica la cultura nazca se inició en el año 100 hasta el año 800 después de cristo a lo largo de la costa se desarrolló esta civilización sobre todo en las ciudades de pisco y acari en la región de icca su centro principal fue cahuachi su descubridor fue max hule el arqueólogo y antropólogo alemán dentro de lo más destacado de esta civilización tenemos como aportes culturales a las famosas líneas o geoglifos de nazca situados en la pampa de socos tenía una extensión de 500 kilómetros cuadrados se cree para muchos que esta expresión cultural estaba representada en dirección a muchos ámbitos los cuales ya los vamos a señalar en breves momentos las figuras de estas líneas son somorfas fitomorfas y antropomorfas ahora se dice que son aproximadamente entre 100 a 115 figuras el descubridor de estas líneas fue toribio mejía césped y quien estudió a mayor profundidad vendría a ser la doctora alemana maría reich según lo que dicen las teorías ahora sí enfocándonos a la línea de nazca según mejía césped consideraba que estas líneas o geoglifos eran seques o caminos ceremoniales para paul cosa otro doctor prestigioso señalaba que las líneas eran una serie de zodíacos andinos y por último para la estudiosa maría reich significaba que era un calendario astronómico ahora pasamos a lo que vendría a ser el siguiente aporte la cerámica fueron los mejores pintores ceramistas de américa prehispánica ya que utilizaron 11 colores excepto el azul y el verde debido al respeto a sus dioses en el caso del verde la naturaleza en el caso del azul el cielo su forma de su cerámica era calabazado de dos picos aza puente ahora los estilos de su pintura en su cerámica eran naturalista y estilizados en el caso del naturalista iba en relación a dibujos de aves marinas peces en el caso de los estilizados eran seres antropomorfos o sea seres humanos y seres alados los restos arquitectónicos que dejó esta civilización fueron la ciudadela de kawachi la ciudadela de estaquería la ciudadela de y la ciudadela de tambo viejo y así pasamos a la segunda cultura del intermedio temprano llamada la cultura moche o mochica que se desarrolló a partir del año 100 hasta el año 800 después de cristo su descubridor fue el doctor arqueólogo y antropólogo max ul fue bautizado con ese nombre por el doctor julio cesar tey la ubicación se extendió por los valles de chicama birú chao y moche ubicado en la región política de la libertad esta cultura tiene ciertas influencias en el caso de la costa de la civilización de salinar y gallinazo y en el caso de la sierra la influencia de la cultura chavín su organización social se basa en un estado militarista aristocrático y guerrero sus clases sociales son el cequich el jefe supremo el alaek el señor de un valle los sacerdotes encargados de los ritos religiosos el pueblo conformado por artesanos y comerciantes y los llanas fueron los prisioneros de guerra la lengua oficial de esta civilización fue llamada el muchic en el caso de su cerámica se caracteriza por el ámbito de los famosos guacos que vendrían a ser expresiones humanas entonces tenemos cuatro tipos de guacos los famosos guacos retratos que representaban el estado de ánimo y enfermedades los guacos eróticos que simbolizan la sexualidad y su modo de expresarlo los guacos patológicos que representaban las enfermedades más comunes de la civilización y los guacos amorfos que representaban diversos caracteres humanos dentro del enlace social en el caso de la arquitectura también rescate o se resalta los famosos templos con el nombre de las guacas y es aquí donde tenemos varias expresiones por ejemplo la guaca del sol tenemos a la guaca de la luna a la guaca de cao donde fue descubierta la señora de cao y a la famosa guaca rajada donde fue hallado el señor de sipán por el arqueólogo peruano en el año 1998 me refiero al doctor walte alba alba entonces es así como damos por culminado al proceso del repaso de los tres temas que habíamos avanzado durante la primera jornada mensual de las actividades en el curso de historia del perú espero que este breve resumen haya resuelto muchas interrogantes y sobre todo tomar ciertos apuntes para lo que se vendría la jornada de exámenes mensuales me despido hasta luego chicos